AEROLÍNEA El periodista Guillermo Gómez presenta su sección AEROLÍNEA Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy, Domingo Día de las Madres, muchas felicidades a nuestras madres dominicanas. Y nosotros que la tenemos con Dios en el cielo, la recordamos y la llevamos en el corazón y la recordamos todos los días de nuestra vida. Feliz Día de las Madres, pueblo dominicano. Bueno, hoy tenemos que hablar contigo acerca de lo que nos acontece con el coronavirus 19, que nos contagia y también nos mata. Que hemos hecho distanciamiento social y que tenemos que continuarlo cada dominicano, cada dominicano con la responsabilidad de vida para no contagiarse o para no morir. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el coronavirus. Y eso significa que todos los dominicanos de todas las edades tenemos que cuidarnos. Y para cuidarnos somos nosotros mismos lo que tenemos que practicar el distanciamiento social usando la mascarilla y la higiene. ¿Por qué te recordamos esto? Porque ahora que ha fracasado volver a estar en un estado de emergencia porque el candidato del gobierno, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, tú sabes que durante todo este confinamiento se ha dedicado con el apoyo del poder a que cuando hay toque de queda o había toque de queda, él tenía derecho a salir a hacer campaña política. Y hasta sus servidores, colaboradores o empleados hasta destruían la propaganda de sus opositores. Así si es bueno hacer campaña política usando el poder para hacer lo que le venga en gana porque se creen dueños de la república, no es posible. Por eso nosotros no estamos ni estaremos nunca de acuerdo. Esos privilegios que irritan a cualquier dominicano, así quiere crecer. Es decir, quiere crecer en las encuestas fabricadas o no, no es posible. Pueblo dominicano, familia dominicana, tenemos que rechazar esas actitudes del candidato Gonzalo Castillo del PLD cuando se cree dueño de la república para hacer lo que le venga en gana. No se puede utilizar el estado de emergencia para hacer lo que le viene en gana y para entonces él solo ayudar a hacer campaña cuando sus opositores se lo impide la autoridad porque hay un toque de queda. Esas son de las verdades que hay que recordarte. En estos tiempos en que nos quieren decir que porque no se aprueba estado de emergencia, entonces el coronavirus va a entrar y no va a matar a todos. El coronavirus nos contagia y nos mata, con eso y sin eso, familia dominicana. Pero si tenemos elecciones el 5 de julio, las elecciones deseadas y esperadas por mayorías para rechazar el continuismo, para rechazar el robo, para rechazar la corrupción pública y privada de 20 años, nosotros tenemos que acostumbrarnos con el coronavirus y defender la democracia a través del voto soberano para participar en las elecciones del 5 de julio. Hoy día de las madres, cuando tenemos tantas madres dominicanas que han perdido sus hijos y familiares con el coronavirus, cuando tenemos miles de contagiados, eso nos dice que tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros, cumpliendo con las normas de higiene y cuidándonos con mascarilla, con guantes y cumpliendo también con las orientaciones para no vernos envuertos con luto y dolor con la crisis sanitaria del coronavirus. Hoy te recordamos que aquí en Aeromundo patrocinamos el cambio político. ¿Y sabe por qué pueblo dominicano, hoy día de las madres, patrocinamos ese cambio político? Porque estamos hartos y cansados de 20 años de corrupción pública y privada, sin sanción todavía, con impunidad y quieren más continuismo. ¿Saben otras de las razones por las que nosotros apoyamos a Luisa Binader, el candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón? Porque creemos firmemente en la eternabilidad política en la República Dominicana para que cada cuatro años podamos elegir un presidente diferente y ojalá de un partido diferente para que no pueda continuar siempre el mismo problema desde el año 1924, que los que están en el poder quieren quedarse, quieren continuar en el poder, oponer a alguien para manejarlo como hace Putin en Rusia, que puso un primer ministro, pone otro, se pone él de segundo y él sigue mandando. Hoy te recordamos, familia dominicana, que tú tienes un compromiso democrático grande y es que tú el 5 de julio va a tener esa decisión en tus manos de rechazar este estado de cosas donde tú no se te toma en cuenta, toman en cuenta solo a los miembros del comité político y del comité central del PLD o a los peledeístas de 20 años con un sector privado que se ha comprometido con su corrupción. Ahora le vamos a tener la oportunidad el 5 de julio de decirle que no pasarán. Te lo pedimos, te lo recordamos hoy día de las madres. Luisa Binader es el candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón y es el candidato de las esperanzas, no mía, sino tuya y de todos. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, uno que será un líder opositor, el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Campos. Aeromundo